Enrique nos escucha. No sé qué decir, me enamoré, me enamoré. Eres la mujer de mi vida. Esto es lo más difícil. Nos divierte. ¡Aplausos! Y nos ayuda a resolver nuestros problemas. Vamos a ayudarla a través de unos abogados para que usted se pueda separar. El Palenque, de lunes a viernes, por Glitz. ¡Aplausos!